Bienvenidos a Ediles, ya saben que este espacio nos dedicamos a acercarles a todos los candidatos y candidatas a las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. En esta ocasión tenemos a Félix Martín Acevedo, candidato a la reelección para la Alcaldía de Calzada de Calatrava. ¿Verdad? Bienvenido, Félix. Muy buenas, aquí estamos, aquí a disposición de ustedes y de los que nos quieran ahí. Claro que sí, porque se trata un poco de conocerle. En este caso, lo primero que queremos saber de ustedes es ¿quién es Félix Martín Acevedo? Bueno, pues Félix Martín Acevedo es un ciudadano más de la vida, una persona sencilla, una persona cercana, afable, amable y que le gusta hablar con la gente, le gusta oír, escuchar y a raíz de ahí tomar las decisiones que tiene que tomar. Un agricultor de profesión, que me encanta también mi profesión y a la cual, aun siendo alcalde, lógicamente añoro y sigo teniendo una pequeña relación, no en la que evidentemente puedo porque estoy plenamente dedicado a este tema del ayuntamiento, a ser el alcalde de mi pueblo y de mis ciudadanos. Y bueno, pero tengo mi, es mi vida al final y no puedo dejar de mirar por esa ventana de lo verde, de lo bonito y de lo que son nuestras tierras, de la zona rural. Bueno, Félix Martín, candidato por el Partido Popular a la reelección, a la alcaldía de Calzada de Calatrava. El espacio de Ediles lo dividimos primero en conocer cómo ha sido la gestión anterior, la que se ha realizado y un poco que nos hable qué ha faltado, qué piensa que necesita la localidad de Calzada de Calatrava y por último un minuto para que se lo dedique a todos los ciudadanos que nos están viendo para pedir el voto. Lo primero sería eso, que eche una mirada atrás, que nos haga un balance de cómo ha sido esa gestión en Calzada. Bueno, pues la gestión mirando atrás, mirando atrás, que lo cierto y verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo, bueno, cuatro años me parece, dependiendo para qué o para cómo, pueden ser pocos o puede ser muchos evidentemente, pero cuando está uno en su trabajo y con una ilusión, pues la verdad que se pasan, creo que a todos se nos pasan pronto, ¿no? Cuando está haciendo uno lo que quiere, lo que te gusta, se pasan pronto, pero claro, miras secuencialmente y la gestión, como creo que entiendo que en la mayoría de los municipios, ha sido una gestión complicada, complicada o muy complicada a nivel humano, sobre todo. Yo de esta legislatura y prácticamente de la pasada no puedo decir grandes cosas a nivel, de lo bien, me he sentido muy bien humanamente, a nivel persona, de tener la ocasión y la oportunidad de ayudar a tus ciudadanos, a los que puedes, pero claro, siempre te queda que hay mucha gente a la que no puedo llegar, no puedes llegar porque los medios son los que son. Me quedaría un poco eso, ¿no? Hay que también añorar un poco con esa tristeza, pero sí me quedo con lo positivo de que mucha gente se le ha podido echar ese guante, ¿no? Esa mano que necesitaba, o al menos parte de ella, ¿no? Porque para eso estamos. Y me quedo pues con la cercanía y con el saber que he hablado prácticamente, con unos más que con otros, por suerte o por desgracia, pero prácticamente con todo el pueblo. Han sido años de mucha dedicación personal, ¿no? Hacia la persona, hacia lo humano, hacia lo que debe ser, ¿no? A esa distancia corta, a ese saber las tripas de la ciudadanía, en el sentido de cuáles son los problemas que tiene, que evidentemente son muchos, como pasa en todos lados, y el paro sobre todo, evidentemente, eso es la mayor lacra, y el haber podido ir aplicando políticas, sobre todo, a ese tipo de cuestiones, ¿no? En lo humano y en lo económico. Aplicar políticas sociales y el hacer presupuestos como nunca se habían hecho en mi pueblo, en Calzada de Calatrava, aplicando pues dinero y partidas dentro de nuestra humildad de ayuda, ¿no? Otras instituciones, lógicamente, también, pero con nosotros como ayuntamiento. Es decir, bueno, hay que esforzarse más que nunca y hay que hacer lo humanamente posible también para que la gente, pues, trabaje y para que el dinero de esas obritas y esas cosas, al ser posible, también se quede en el pueblo, ¿no? Porque lo necesitamos. No han sido unas legislaturas, creo que en ningunos aspectos de obras magnas, ¿no? En ningún tal, ha habido muchas cosas que se han hecho, pero sobre todo, digamos, nos hemos centrado en... Yo me he gustado centrarme, sobre todo, en la accesibilidad de mi pueblo, en esas pequeñas barreras arquitectónicas que son muy grandes, son grandes muros, ¿no? Para cuando una persona va en una silla de ruedas o va con una necesidad, ¿no? De pasar por un sitio que no nos damos cuenta, cuando uno está bien, se salta uno cualquier cosa, pero hay que ir en una silla de ruedas para saberlo. No es que yo haya ido, pero sí hemos hecho pruebas y hemos hecho con una persona y te das cuenta de lo que es un dos centímetros, el muro que puede suponer. Pero, no sé, estamos, de hecho, estamos ahora haciendo cosas en accesibilidad, sobre todo, y en mantenimiento de los edificios municipales, adaptándolos precisamente a todo este tipo de cuestiones y adaptándolos a las necesidades de los ciudadanos, porque muchas veces no se trata de tener muchos más sitios nuevos, sino poder mantener lo que uno tiene. No se trata de crear monstruos que al final cuestan dinero, sino, pues, lo que se tiene es hacerlo lo más utilizable posible, ampliar horarios de utilización y tener al servicio del ciudadano, en un estado correcto o bueno o positivo, lo que se tiene. No ha sido legislatura, como te digo, de hacer más cosas. Pero todas esas cuestiones, al final sumadas, hacen que tú le estés cambiando un aspecto al pueblo. Y las zonas, sobre todo, donde se concurre el pueblo, donde se, realmente, donde vive el pueblo en determinadas ocasiones, como son, que todo el mundo conoce, y las zonas nuestras de Semana Santa, ¿no?, de iglesia, convencio, patio de San Francisco, etc., que últimamente se han adecuado y se han acondicionado perfectamente, pues, para hacer un buen uso de nuestro, poder vender nuestro producto turístico también, ¿no?, y que la gente, cuando venga de fuera, la veamos. Calzada es un pueblo que, ahora mismo, tiene empadronados alrededor de unos 4.300 habitantes, según línea estadística, pero que, cuando pasamos a fines de semana, festivos y demás, pues, posiblemente, estaremos doblando la población de forma normal, fuera de eventos que nos salimos ya un poco de la tabla, porque es un pueblo en el que ha emigrado mucha gente, pero que sigue estando ahí y que sigue viniendo a sus fiestas, con lo cual nos hace también ser un poco peculiares, en el sentido de que, cuando más festivo es, nos hace de tener una preparación, ¿no?, de las mismas, para atender a una población mucho mayor, más desmesurada de la que normalmente tenemos, ¿no?, y eso hace que tengas que cuadrar todo tipo de servicios, desde la limpieza, ¿no?, a los mantenimientos de las cosas, pues, porque sabes, esperas otra, una avalancha de gente más grande de lo que normalmente estás adecuado durante la semana a soportar, y eso, en festivos, es también complicado, y hay que agradecer también muchas veces a los servicios públicos, a la gente que trabaja, que les pide esa ayuda y ese esfuerzo que hay que hacerla en fechas que está otra gente disfrutando, ¿no? Y, bueno, nos hemos centrado en eso y en ahorrar dinero. Por ejemplo, ahora, hace poco, pues, un año, nos hemos metido con la eficiencia energética y ahora mismo estamos consumiendo prácticamente un 60% menos de luz, hemos cambiado a los genuros metálicos y se ha cambiado y se está bajando el consumo, ya, de hecho, visto, creo que exactamente un 59%, es cierto que no hemos tenido que hacer ninguna inversión como municipio, a través de la empresa, en este caso, GESIDE, que ellos hemos firmado, se cumplió de condiciones públicas, se presentaron varias empresas y, en este caso, la que ganó el concurso, pues, se queda con el tema, se hace cargo de los recibos de la luz del ayuntamiento y el ayuntamiento, y con la inversión también, ellos hacen todo, y nosotros ahora, en 15 años, que nos lo bajaron a 12, nosotros nos dedicamos a pagar a esa empresa lo que es la cantidad de luz y parte de esa amortización. Nos sigue quedando, sobrando dinero y pagamos la amortización, no metemos al pueblo ningún tipo de deuda ni tipo de historias, pero sí estamos reduciendo y estamos, estamos en las emisiones de CO2, estando en los niveles que nos marca la ley, y todo el mundo contento, es decir, un cambio de imagen, ahorro económico y todo el mundo, y luz blanca en el pueblo, que al final no es esa luz amarilla, de pálida, ¿no?, que está en muchos pueblos, porque al final a mí no me terminaba de gustar. Hay que centrar eso, ahorrar dinero y gastar lo justo, donde hay que gastarlo y no creer, y sobre todo pagar deuda, pagar deuda, deuda que teníamos heredada de otras instalaciones, de ayuntamientos, de polígonos, de un mercado que se hizo, etc., de otras corporaciones, y que había que ir haciendo, y que para nuestro pueblo es pagar casi 200 millones de las antiguas pesetas, 1.200.000 euros que hemos pagado en estos últimos 8 años, pues oye, es un esfuerzo importante, y seguir manteniendo todo lo que te digo, y dando más servicios incluso, y dedicando más a lo social, y más a la gente, pues me siento orgulloso, ¿no?, de haber tenido detrás un grupo de compañeros que han sabido tener también esa visión, y decirle, mirad, no podemos gastar más de lo que tenemos, como debe de ser, como debe de ser, y debía haber sido siempre, y además tenemos que pagar estas cosas. Vamos a ajustarnos, y habrá tendrán tiempos mejores, que esperemos que vengan. Bueno, Félix, le hemos pedido que haga un balance, que sabemos que es un poco complicado hacer un balance y destacar todos los puntos. Después de este pequeño balance, ¿cuáles son los que se quedó en el tintero de ese pasado programa, y cuál es el futuro del programa electoral, del Partido Popular, la reelección a la alcaldía en Calzada de Calatrava? Bueno, pues siempre, como bien has dicho, es muy difícil, son tantas y tantas cosas, ¿no?, las que se han hecho, que sería muy difícil enumerarlas, ¿no?, de hecho, cuando estamos ahora ultimando los programas, hemos estado ultimando los programas electorales, es muy complicado, oye, y también esto, y también nosotros. Bueno, a ver, es complicado decir muchas cosas, gracias a Dios, las que se hacen, ¿no?, para un pueblo como nuestro, pero un pueblo muy activo, muy activo socialmente. Al final, yo no me gusta ponerme metas, como he dicho antes, de macro obras o de hacer cuestiones. Yo, como Félix, me quiero poner una meta de seguir siendo como soy, de tener un equipo que esté al lado de la gente, y que sigamos trabajando para y por la gente, porque mientras que tengamos problemas con muchas personas, con la ciudadanía, hay problemas que resolver de ese tipo, pues creo que tampoco es muy interesante meterse en otras cosas, pero también nos gusta, todos queremos tener un pueblo mejor, ¿no?, y de ahí seguiremos luchando en tener un pueblo, por lo que os digo, más accesible y más bonito. Hay que hacer un pueblo más bonito, que al final, la gente que nos visite, los que estamos, que también vivimos de ese turismo interior, pues hay que seguir trabajando para que, cuando vengan, digan, uy, pues calzada, qué bonita está calzada, que hay una canción, por Dios mío, de un paisano, de Nicasio Ruiz, y de qué bonita es calzada madre del alma, bueno, pues cuando a la gente venga le gusta ver su pueblo bello y bonito, y así nos lo dicen, y en ello tenemos que trabajar cada día. Pero bueno, hay metas que hacer, y es cierto que tengo un objetivo particularmente modernizar mi pueblo también, que tenga las comodidades que puede tener una ciudad o una más grande, y en este caso estamos ya haciendo y adelantando ya terreno, perdón, estamos adelantando ya bastante terreno, y un proyecto muy importante para mí, creo que para el municipio, por comentar uno, destacar uno, será llevar gas natural a calzada de Calatrava, para que los ciudadanos tengan un ahorro importante, un ahorro importante y una comodidad necesaria, en nuestras casas y en nuestros hogares, eso será un reto, que ya os digo que ya tengo movido, la Junta de Comunidades y con la empresa Redesis, tengo movido ya bastante, pero será una de mis metas, posiblemente al principio de la legislatura, porque están quedando ya bastantes iconos clavados ya, chinchetitas clavadas ya, para que no se mueva ese papel, y no puedo asegurarlo hoy del todo, porque al final, yo hasta que no están las cosas seguras, tampoco quiero tirarme más tal, pero por ahí seguirán los tiros, porque me lo han pedido muchos vecinos, porque los costes de luz y de gasolio, últimamente en calefacciones y en demás cosas, están suponiendo un gasto para la familia muy grande, y creo que será una de las formas muy importantes de reducir el consumo familiar en ciertas historias, habrá muchas más cosas, como es lógico, pero eso es uno de los, por decir, un proyecto ya más serio, más tal, lo demás, seguiremos estando con la gente, seguiremos apoyando nuestro tejido asociativo, por supuesto, más que nunca, seguiremos estando con la cultura, que Calzada ha pegado un salto cultural muy importante en estos ocho años, y es conocido en toda la comarca, nuestros festivales internacionales, de artes escénicas en verano, nuestro festival de cine primero el año pasado que hicimos, de Perón Modobar, que es fenomenal, y que bueno, que estamos ahí, que Calzada es un pueblo movidito, en el cual se nos mueve, que nos dicen que nos gustan las fiestas también mucho, como es lógico, y que a la gente hay que darle, por lo menos, lo que necesita, pero sobre todo, el apoyo, el apoyo y el hombro y las manos, lo que haga falta, para que mi gente lo pasen menos mal, que lo han estado pasando, y será un, no me compete a mí, por supuesto, pero estaremos ahí, seguro. Félix Martín, sé que es muy difícil intentar reducir todo un programa de cara a estas próximas elecciones, tratamos de que haya pluralidad y transparencia en este proceso, y lo que ahora, pues tiene abierta la Cámara, y diríjase a los ciudadanos, pida el voto. Bueno, pues, a mis ciudadanos calzadeños, ¿qué les voy a decir? Pues, ¿qué saben? Sabéis, que tenéis en Félix, tenéis en vuestro alcalde actual, la persona que conoce y demanda las necesidades de nuestro municipio, que no, se me caen los anillos, por supuesto, en pedir para nuestro municipio, y para pedir en las instituciones que haya que pedir, que no quiero hacer promesas, ni soy demagogo absolutamente para nada, ni quiero entrar en decirle a nadie cosas incumplibles, en ninguno de los casos, ni prometer trabajo para todos, que sería muy fácil, o de qué va a hacer uno. Hay que tener los pies en el suelo, y Félix es el alcalde que tiene los pies en el suelo, que sabéis que podéis contar conmigo, porque así lo hemos estado haciendo en estos años de atrás, que soy una persona que escucha, que sabe escuchar, que os he escuchado, y que tengo un equipo fenomenal, joven, trabajador, y no por decirlo porque se suele decir todo el mundo, es así, lo sabéis, un equipo súper preparado, con la suficiente humildad, con la suficiente preparación, y con la suficiente sapiencia, para hacer, en las líneas que a mí me han gustado, y que quiero llevar para Calzada, hacernos ser mejor que somos a día de hoy. Por eso el Partido Popular y el grupo que yo presido y gobierno, será el equipo de gobierno de todos, como ha sido hasta la fecha, para todos los calzadeños, con las ideas claras, con los objetivos a saber, con los que sabemos, cuáles son las prioridades y las necesidades de todos ustedes, y que por eso estamos aquí, porque sabemos y creemos que somos las personas que mejor lo vamos y podemos hacerlo, porque primero hay que conocer el problema para poder darle soluciones. Creo que lo hemos estado haciendo, creo que lo vamos a hacer, y podéis seguir contando, con mi cercanía, y con la de mis compañeros, porque así, de esa manera, lograremos entre todos, que tengamos, como dice nuestro eslogan, más pasión por Calzada, y por eso os pido, el voto, el día 24, para el equipo de gobierno, de este ayuntamiento actual, para Félix Martín, y mis compañeros del Partido Popular. No os defraudaremos, sabéis que no lo hacemos, y cuento con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Félix Martín Acevedo, candidato del Partido Popular a la Alcaldía, a la reelección de la Alcaldía en Calzada de Calatrava. Ha sido un placer tenerle aquí, mucha suerte, como le estamos deseando a todos los que se acercan por aquí, por Inmás Televisión, y nosotros seguiremos acercándoles a todos los candidatos y candidatas de estas próximas elecciones del 24 de mayo. Muchas gracias. 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 Gracias.